Gracias por estar aquí sintonizándonos. Tenemos hoy la presencia de un invitado experto en el tema de innovación y creatividad. Es un gusto presentarles al doctor Juan Carlos Niño de Guzmán, quien colabora con nosotros en la facultad, tanto en el pregrado como en el posgrado, y tiene un doctorado en administración. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Y un gusto estar aquí en este programa. Pues, muchas gracias por aceptar la invitación. Hemos platicado en los segmentos anteriores sobre la innovación y hemos dado algunas definiciones, pero me gustaría que usted pudiera introducirnos qué es la innovación y la creatividad. ¿Habrá alguna diferencia? Claro que sí. Son términos parecidos, aparentemente son sinónimos, pero no son tal cual. Hay algunos detalles que los distinguen. Creativos, todos somos creativos. Como criaturas de Dios, Dios nos hizo creativos en semejanza. Ahora, la otra parte es que ¿cómo es que aplicamos esa creatividad? Es para solucionar nuestros problemas del día a día. Se nos malogró el carro, se me hace tarde, ¿cómo le hago para saltar por aquí, por allá? Hay un problema del tráfico en la ciudad, etc. Para eso utilizamos la creatividad. Ok. Ahora, innovación es un constructo, yo lo llamo así, un poquito más complejo. ¿Puede haber creatividad con la innovación juntos? Sí. La innovación, de hecho, necesita como socia a la creatividad. Sin embargo, no puede haber, de hecho, hemos visto muchas ideas creativas, pero que no llegan a cristalizarse, a la realidad. Por ende, ya no son innovación. Ok. Invención es otra cosa. Hay muchos inventos que están registrados, de hecho, tienen registro de derechos de autor, de patentes y todo, pero no han visto la realidad. Por ende, han quedado en la etapa de invento, pero no es innovación. Innovación es algo que ya está en el mercado, si lo vemos en términos de negocio, ya está en la realidad, ya está solucionando problemas. Eso ya es algo innovador. Ok, muy bien. Y en el título de este programa dice, el amor, fundamento de las innovaciones. ¿Cómo relacionamos o por qué el factor amor importante o coadyuva a estos conceptos? Sí, claro que sí. Para empezar, los camarógrafos, por ejemplo, que estamos aquí, ¿no? ¿Aman lo que hacen o no? Si tienen que amar lo que hacen, si no, no lo van a hacer bien. O sea, a alguien que ama, que le gusta, ¿no? Le encanta, no mide su horario, incluso a veces ni le interesa que le paguen o no, pero porque le gusta hacer lo que hace. Le apasiona. Y si le gusta, le apasiona, normalmente lo hace bien, ¿sí? Entonces, cuando uno hace bien las cosas, esas cosas o esos productos o servicios que vayan a hacerse, obviamente van a solucionar de mejor manera los problemas de la gente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que indirectamente, a través de todo lo que yo voy a estar haciendo, ¿no? Productos o servicios, ¿no? La gente va a estar muy beneficiada, ¿correcto? Ahora, de manera directa, de hecho, que también tiene mucho impacto, porque si yo voy a hacer esto, eso que amo hacer, ¿no? ¿Por qué lo hago, no? Y hago que ahí es mi pasión, sí, pero ¿para qué más, no? Entonces, es que tiene que ser para beneficio de alguien o de algunos, como hace un momento presentaron el caso de la película esta del niño que domó el viento, ¿no? Y, de hecho, o sea, era una cosa que su papá no le entendía, que su mamá un poquito, los que han visto la película, ¿no? Pero el niño, menos mal, persistió, perseveró, porque hay cuantos que han abandonado sus sueños, sus ideas, ¿no? Y, hasta que vieron que eso iba a dar solución al problema, no solo, o sea, de él, de su familia, de toda una comunidad, ¿no? Entonces, esa visión, fíjese, o sea, y de hecho, le pueden hacer a un niño, a personas de determinadas edades y condiciones, pero eso es cuando uno tiene esa, ¿qué le digo?, esa visión, para empezar, y lo otro, el bien quiere, desea el bien para el otro, para el prójimo. Se interesa por los que están a su alrededor. Muy bien. Entonces, quiere decir que la innovación me permite a mí ofrecer soluciones a necesidades reales y que no sean meros deseos. Y en mi organización, trasladando esto, si yo tengo una empresa y, bueno, cuando tenemos amigos y les mostramos nuestro afecto, nuestro cariño, les regalamos cosas, ¿no? Tradicionalmente, ahora que ya se acerca el 14 de febrero, les damos chocolates, les llevamos flores. Entonces, en mi organización, ¿qué tendría que hacer yo, así como equivalente, para mostrarle mi amor a esos clientes? ¿Les mandaré flores? ¿Chocolates? Gracias por la pregunta. Me acordé porque una vez escuché a alguien que nos, como consejero para padres, nos dijo, no se acostumbre solamente a celebrar el cumpleaños de sus hijos el día que les toca el cumpleaños y ya. Le abracé, le hicimos una fiesta, un pastel y su regalo. Y el hijo como que ya se acostumbra y ya está esperando y es su derecho, ¿no? Y nos sorprendió a nosotros como padres primerizos, ¿no? Nos dijo, no, no estén esperando esa fecha. De hecho, es más, ese día debe ser el día en el que agradecen a Dios porque ese hijo está vivo, está con salud, etcétera. Y esa gratitud, llevar el sábado a la iglesia, etcétera. Y ahí quedó. Y el regalo, ¿no? ¿Y dónde queda el regalo? No, pues el regalo lo puedes dar en cualquier momento del año. Tienes N días y muchas oportunidades para darles un regalo. Y es más, dale de sorpresa, fíjese. Y la sorpresa es lo que más le agrada a una persona. Claro, porque no la estás esperando. Claro. Y qué mejor si encaja con aquello que esa persona necesitaba, más allá de lo que esperaba o deseaba, ¿no? Sino que necesitaba, ¿no? Y así, entonces, si yo detecto necesidades en el caso de los trabajadores, mis colaboradores, pues es una bonita oportunidad, de hecho, de esto del 14 de febrero. Pero, pues, inventemos otro momento para estar premiando de verdad, ¿no? Porque esos premios estimulan, de hecho, a los trabajadores. Es muy bueno. A quien no le gusta recibir un premio o un presente, ¿verdad? Sin embargo, que tengan un significado, ¿no? Que vaya con un mensaje más trascendental en la persona. Algo que yo he aprendido de un buen amigo es que él me dijo que tiene su negocio, ¿no? Y tiene trabajadores. Y me dijo una cosa que él había aprendido a golpes era, cuando recibe un trabajador en su empresa, le da la bienvenida y todo, y empieza a trabajar. Y él dice, yo no sé cuánto tiempo me va a durar en el trabajo, si meses o semanas o meses o años. Lo ideal es que cuando un trabajador es bueno, pues, ¿qué jefe quiere que se vaya a ese trabajador? Nadie, ¿no? Y dice, pero lamentablemente ya a veces llegan momentos en que ellos también aprenden a volar. Y dice, sí, ok. Pero una cosa que yo me propuse, me dijo él, que yo los recibo en este nivel y los tengo que entregar a la sociedad en este otro nivel. Si no, no hice nada con ese trabajador. Entonces, a partir de eso, me quedó bien claro que nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros compañeros de trabajo, colaboradores, porque yo lo recibo aquí, pero ¿cómo yo lo entrego a la sociedad, a su familia, al resto, no? O sea, ¿en qué sentido va a beneficiar? ¿Qué hice yo en su vida? Como aporte. Así es. Muchas gracias, muy interesante este concepto. Le voy a hacer una pregunta y mientras usted toma tiempo para la respuesta, voy a dar algunos saludos. La pregunta es, ¿habrá algún proceso, algunos pasos que nos puedan guiar para desarrollar una innovación? Y, bueno, ahorita nos platica. Damos muchos saludos, muchas gracias a quienes están ahí compartiendo con nosotros este interesante tema, especialmente a Esperanza Bonilla. Gracias, Esperanza, que le manda muchos saludos a Thais. Y también Víctor Anderson, quien nos dice que le gusta mucho el tema y agradece por que tengamos estas oportunidades de compartir. Doctor Niño, ¿cuál sería ese proceso? Porque tal vez hay personas que nos estén viendo que se están entusiasmando y dicen, quiero innovar, quiero mostrarle el amor a quienes viven aquí en mi sociedad o en mi familia. ¿Qué hago para innovar? Bien, requisitos. Estoy tratando de encontrarle un orden. Requisitos para innovar. Tienes tres requisitos básicos. No sé dónde está la cámara. Acá. Ese producto o ese servicio que vas a innovar necesita ser deseable o una necesidad latente en el mercado donde está la gente que está esperando ese algo. Entonces, tiene que ser deseable. Quiere decir que tú estás pensando en una solución para ese ser humano, ese tu prójimo que es. Segundo, tiene que ser viable, factible, mejor dicho, la palabra, factible tecnológicamente y técnicamente. ¿Qué quiere decir? Que los elementos que necesitas para dar esa solución a esas personas existan y haya facilidad de conseguirlos, estén al alcance, exacto, técnicamente. Y tercero, tiene que ser viable económicamente en el negocio, sustentable, por ende. O sea, que funcione de tal manera que yo pueda vender, genera utilidades, obviamente, justas, y que ese retorno, más la utilidad que voy a tener, pues me sirva para reinvertir y hacer crecer ese negocio, hacerlo sustentable económicamente, socialmente y ambientalmente, de tal forma que ayude. O sea, no venga yo a hacer un problema, no lo recabeza en la comunidad, ¿no? Al contrario, una solución, pero una solución que de verdad ayude a todos los que están alrededor de ese negocio que estamos pensando hacer, ¿no? Lo otro que quiero también resaltar es que antiguamente, digo antiguamente, como hace 20 años para atrás, normalmente la prioridad de las empresas de los negocios eran hacer productos, ¿no? O sea, te vendo esta cosa, te vendo este otro, te vendo esto, esto, esto. Y el centro de los negocios era el producto. Perdónenme, ahora todos aquellos que se dedican a hacer productos, esa etapa ya pasó. Y si no estabas alerta a eso, pues ya tienes que ponerte las pilas. Porque si es que siguen pensando con esa manera, bajo esa manera, perdón, se van a centrar en el producto, van a seguir centrados en el producto y van a seguir haciendo lo que estaban haciendo sin darse cuenta que hay otras soluciones mejores y diferentes que van a solucionar mejor el problema de ese cliente, también visto como prójimo, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado ahora con toda la globalización y los cambios que ha habido en el mercado? Y más aún con esta pandemia, tenemos que dar sí o sí soluciones. ¿A quién? Al cliente. Entonces, el centro del negocio es el cliente. Yo tengo que estar alrededor de ese cliente. ¿Qué ha pasado? La academia misma se ha dado cuenta y abrió los ojos. Por eso le digo, hace unos 20 años más o menos, ya se daban pasos. Y hoy día se especializan solamente en detectar el perfil del cliente. Hay herramientas por internet, no se imaginan, tremendas, para detectar quién es ese cliente, cuál es su perfil, cómo voy a atender por aquí, por allá, cómo vive, qué piensa, qué oye, todos los detalles posibles, ¿no? Entonces, el negocio empieza por ahí, que yo tengo que aprender, yo si tengo esa idea, tengo primero que preguntarme, ¿esa solución de verdad va a encajar con lo que necesita ese cliente o no? Pues de repente, no, por eso que no te van a comprar. Y hay muchos negocios que dicen, ¿por qué no vendo? ¿Por qué no encajas? No estás dando bien la solución. Algo está mal en tu negocio, o el precio, o la calidad, o la forma como lo entregas, etc. O el producto no es requerido para, no existe la necesidad, ¿no? Y ¿para qué le voy a comprar si no lo necesito? Lo otro, la otra parte que me estaba hablando usted de qué fases, qué pasos tengo que dar, ¿correcto? Hay una empresa, IDEO, allá en Estados Unidos, en California, inventaron una metodología que se llama Design Thinking, ¿no? Pensamiento de diseño. Y ellos elaboran cinco pasos. Y también, si lo queremos resumir, son tres. Esos tres grandes son inspiración, ideación e implementación, ¿no? Si lo queremos ver en detallitos, la parte de implementación, perdón, inspiración, está en empatizar. Esa palabra es clave, empatía, ¿no? Y con eso voy a aterrizar en el amor. Después de empatizar, o sea, yo veo y visito a esa comunidad, a los muchachos, a la gente que quiero beneficiar. O sea, tengo que visitarlos antes, conversar si es posible, platicar con ellos, entrevistar y detectar qué necesitan de verdad, cuáles son sus sueños, qué miedos tienen, ¿no? Y qué otras cosas esperan de la vida incluso, ¿no? Una vez que yo voy acercándome, de pronto alguien me dice, hey, necesito ser un psicólogo experto. Tal vez no, pero necesitas ser muy observador. Y detectar esas necesidades que hay detrás de, no solamente lo que me piden de boca para afuera. Tiene que haber algo más detrás. Y después de identificar eso a través de la empatía, paso a definir exactamente cuál es el problema. Y para esto hay que estar dando vueltas y vueltas y confirmar esa hipótesis que yo me haga, ¿no? Y luego viene la ideación del producto mismo, o de la solución, más allá del producto. ¿Cómo voy a solucionar ese problema? O sea, no estoy hablando ahorita del producto mismo, sino que la solución que voy a dar. Después de la ideación, que le llamamos, si vale el término, viene el prototipado, ¿no? De la manera más rápida posible. Y en esto son expertos los niños incluso, ¿no? Los muchachos, me gusta jugar con los muchachos. Ahora, lástima, con esta panera tenemos que inventar formas. Pero, de alguna forma, hacer con papel, con arcilla, con legos, plastilina, no sé, algún material, pero llega a aterrizar rápidamente la idea. ¿Por qué? Porque esa idea puesta ahí ya le permite ir pensando. Y ya, porque ya lo puedes manipular, lo puedo ver en tres dimensiones. Lo que me haya salido de la cabeza ya. Y eso luego permite ir mejorando rápidamente según lo que yo voy a entrevistar al cliente. Oiga, ¿qué te parece esto? Ah, sí, mejorale esto por aquí, por allá, ¿no? Ajá. Etcétera, perdón. No estoy preocupando. Y luego viene finalmente en esta etapa el testeo, que le llaman, si va el término, para confirmar realmente si es que está funcionando y si ese cliente está satisfecho, ¿no? Entonces, si cumplo ese proceso, hay muchas posibilidades de tener éxito. Muchísimas. Ok. ¿Qué podemos valorar en esta parte de la empatía? ¿Cómo puedo yo involucrar este factor del amor? Porque ahorita me viene a la mente que en las relaciones humanas, de pronto algunos buscan relaciones cortas, temporales, y tal vez pudiera parecer que en las organizaciones también a veces estamos así, ¿no? Como no me interesa el cliente, no hago mucho por él, que me compre, que me deje su dinero y ya, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros avanzar en esta relación permanente de amor con mi cliente? Lo que acaba de decir en su momento, ahí está el problema. Cuando el jefe o los líderes que tenemos en una empresa solamente piensan en ellos o en su negocio, ¿no? Mi negocio es así, mi producto es así, ¿y qué me importa el resto? Ahí están fallando ya. Entonces, eso deja de inspirar a los demás, a los trabajadores, cuando ellos quieren dar soluciones, muchos de ellos, pero hay algunos que llegan y ven y se acomodan al líder que tienen y simplemente ahí están solamente para ganar el sueldo y vamos a ver qué más pasa, ¿no? Y ya están pensando, de hecho, están buscando otras alternativas para ir a trabajar porque no sienten esa inspiración, no hay esa motivación, ese por qué, ese propósito, ¿sí? Ese para qué. Entonces, las organizaciones ya tienen que dejar de buscar solamente resultados. No está mal, no está mal buscar resultados, pero tiene que haber un por qué. Ese por qué es lo que va a mover el corazón, va a ser el motor para que las empresas todavía permanezcan algunas. Y, de hecho, hay muchas que están muriendo porque no identifican bien ese por qué existen, ¿no? La otra parte es que me está hablando de la empatía, ¿verdad? Y analizando ya en la escuela, cuando enseñamos y platicando con los muchachos y colegas, nos damos cuenta que la empatía no es suficiente. De hecho, la empatía, en la teoría que acabo de hablarles, va encaminada para satisfacer a ese cliente. ¿Y por qué le llamamos cliente? Porque es alguien que lo se va a llevar, va a comprar un producto. Pero ese cliente a la vez me da un valor, que es su dinero. Yo le estoy dando otro valor, que es el bien, el producto, el servicio. Correcto. Pero ahí queda. O sea, me interesó su dinero y quedó ahí. Y eso puede estar solamente satisfaciendo mi ego. Y ahí está el problema también de muchos negocios, ¿no? Entonces, ahí, aquí está la gran diferencia entre un cristiano y una persona que no conoce todavía a Cristo y que podría conocerlo. ¿Por qué? Porque aquí, cuando yo estoy mirando a ese cliente, más que cliente, como mi prójimo, ¿no? Como un hijo de Dios y posible ciudadano de los cielos. Entonces, yo a él lo miro como para darle una solución que de verdad le ayude a encontrar sentido en la vida, ¿sí? Que solucione de verdad sus problemas. Y no solamente porque yo estoy afanado en conseguir su dinero y que me interesa el resto, ¿no? Entonces, quiero de verdad ayudarle a mejorar su calidad de vida. Y eso es parte de lo que nosotros enseñamos aquí en esta universidad. Que si vamos a hacer algo, tiene que ser por amor, ¿sí? De hecho, en la Biblia, en Mateo 22, capítulo 22, ¿no? Permítame. Versículos 37 y 38, aprovecho. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿ok? Y dice, y este es el primero y gran mandamiento. Ok, vamos al 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ok? Quiere decir que, o sea, es un mandamiento y eso está dentro de los 10 mandamientos, ¿correcto? Todo del quinto en adelante es amar a mi prójimo, pero a la vez como a mí mismo. ¿Y por qué a mí mismo? Es que he detectado, pues, en estos años de experiencia, ¿no? Ya sea visitando empresas, haciendo consultoría, ayudando. Y con los mismos negocios que me ha tocado tener, ¿qué le digo? El ser humano es alguien, es muy bonito trabajar con las personas, ¿correcto? Algunos se hacen un mundo. Lo que me ha tocado, siendo coach, líder, mentor incluso, ¿no? Y a golpes tuve que aprender, ¿no? Es que a las personas que se les trata con amor, ¿no? Y que de verdad, porque ellos se dan cuenta, ¿no? No son tontos. Se dan cuenta que uno de verdad quiere el bien para ellos. Se preocupa. Entonces, la persona devuelve también ese, llámele, esa atención que uno le da, le presta, ¿no? Y hace las cosas mejor. ¿Y qué significa? Que si, ¿por qué yo los trato bien? Es porque los amo, sí. Pero es porque antes yo ya me acepté, me amé. Y eso tiene que ver con un tema de autoestima, incluso, ¿no? O sea, si yo me acepté como soy, me gusta mi nombre, me gusta el rostro que yo, mi físico, ¿no? Todo. Me acepto, me acepto. No estoy hablando en exceso, ¿eh? Porque ya eso tiene que ver con egoísmo. Narcisismo. Narcisismo y otros males, ¿no? O sea, me acepto de manera equilibrada, no pienso más allí. Yo no me creo el mejor ni el peor, ¿no? Soy un hijo de Dios y soy único. Entonces, tengo que aceptarme. Cuando yo llego a ese nivel, estoy tranquilo, estoy en paz, estoy con Dios. Y ahí está el secreto, ¿no? De estar con Dios. Amar a Dios en primer lugar. Cuando estoy bien con el de arriba, ¿no? Mis relaciones horizontales automáticamente van a ir solucionándose y sin estresarme, ¿no? De la mejor manera. Buscando el bien, incluso para mis enemigos. Si es que existe alguno por ahí. ¿No? Pero buscar el bien, buscar el bien. Entonces, no mirar primero su dinero. Ah, me conviene. Este sí. A él yo le voy a hacer bien porque me conviene. Pues no. No, lo siento, pero esa fórmula no va. Entonces, de alguna manera yo como empresa, como organización, tendría que hacer algo así como un mapa de empatía o una estrategia donde yo pueda identificar esas necesidades, pero además que yo mismo las pueda plasmar, ¿no? Me recuerdo mucho de uno de mis profesores que me decía, empatía no es nada más sentir la emoción que está o sentir pena o por la situación que está pasando una persona, sino ponerte en su lugar y buscar la forma de resolverle. Porque ¿de qué me sirve? Como la parábola de las cuatro personas que pasan al lado de la persona que fue asaltada y pues del buen samaritano, que todos pasan y pues no, no tienen tiempo, no tienen interés. Entonces, ¿de qué me serviría a mí decir, ay, pobrecito, qué pena, le ha de doler mucho? O sea, ¿qué puedo hacer? O sea, yo si estuviera en ese lugar, ¿qué haría? ¿Cómo lo resolvería? Prácticamente ya aterrizándolo a una organización, quizás hay personas que tienen su negocio pequeño o grande y quieren ya ahorita llegar o mañana tener una reunión con su equipo de trabajo y decir, vamos a hacer mapas de empatía o vamos a aplicar la innovación basada en el amor. ¿Qué consejos prácticos podríamos darle para que mañana mismo puedan iniciar este cambio? Miren, a más de uno estoy seguro que está transmitiendo, sobre todo la gente que son muy pragmáticos, los empresarios somos así. No, quiero soluciones, vamos, sigue, 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 estás hablando humo, me van a decir, me imagino que me están hablando. Entonces, aquí viene un tema de trabajar por fe, por un lado. Yo me acuerdo, me sentí muy mal, como un día cuando estuve de visita, de hecho, hay una, ¿cómo le llaman? Estatua, pues, ¿verdad? O sea, allá en la Universidad de Loma Linda, en California. Un monumento. Un monumento del buen samaritano. Y adivine quién es el tipo que se va todo mirando desde dañosamente, ¿no? O sea, como que no me interesa, ¿no? ¿Quién será este? Y ahí está con su toga, con su título. O sea, es un catedrato, es un docente. ¿Y cuántos maestros de la ley debe haber así? Yo no sé. Espero que cada vez menos, ¿no? Sin embargo, Dios conoce nuestra naturaleza, fíjese, ¿no? O sea, somos muy orgullosos. Y Él conoce, ¿sabe por dónde están nuestros puntos débiles, no? Ahora, eso no solamente está en el mundo académico, está en el mundo de las empresas, está en todo lugar y hay muchos egoístas por todo lado. Ya sea en cargos altos o en cargos intermedios o bajos. Y pues es triste esto porque no ayuda a los demás. Entonces, cuando uno percibe que el otro es demasiado orgulloso, se empieza a crear unas barreras ahí, ¿no? Y no ayudan definitivamente porque no se gana esa confianza, etcétera. Ahora, oiga, ¿y esto me va a dar resultados? Estoy seguro que alguno se pregunta ahí, ¿no? Está en la pantalla. Y dice, ¿me da resultados? Sí te va a dar resultados, a mediano y a largo plazo. De repente, te va a costar mucho porque no te van a creer. Y no, oye, este está loco, ¿qué pasó? Es que ese cambio no debe ser un esfuerzo tuyo. Y ahí está el consejo sabio, ¿no? De la vida. O sea, primero, aceptemos a Jesús porque Él me va a perdonar. Por ende, me va a ayudar a aceptarme a mí mismo, me va a ayudar a amarme. Correcto. Y hay un texto clave para esto que me ayudó, me abrió los ojos a mí. Ese se encuentra en Primera de Juan 3.16. No, no es Juan 3.16, ¿eh? Es Primera de Juan 3.16. Si usted tiene su Biblia a la mano, a ver, me ayuda. Si no, igual, aquí lo leemos. O usted lo tiene, ayúdenme. No, no lo tengo. Aquí lo tengo. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿ok? O sea, cuando leí bien y me puse a pensar, me está diciendo que, ok, mira, yo ya mandé a mi hijo, Jesús murió por nosotros, ¿sí? Ahora estás en deuda. Porque tú, gracias a eso, es que tienes esperanza para vivir eternamente, ¿ok? Y esa esperanza es lo que me mantiene con las ganas, con la actitud, con ese entusiasmo, ¿no? Y no me, por más que mi entorno esté cayéndose a pedazos, o sea, no puedo caerme. Porque yo estoy confiando en Jesús, porque mantengo esa esperanza viva. Ahora, más dice, ¿no? Dice, debemos poner nuestras vidas por los hermanos, fíjense. O sea... Tremendo. Nuestras vidas, dice, no dice cualquier cosa, ¿eh? ¿Sabes qué? Por eso digo, es un tema de fe. Si tienes dudas en que esto no te va a salir, pues tranquilo, no te desesperes, ¿no? Pero te estoy dando una fórmula, de verdad, cuando me dices éxito, yo quiero darte éxito. Y éxito no solamente es dinero, o sea, encuéntrale sentido a tu vida, mi amigo, mi amiga, ¿no? O sea, te encuéntrale sentido, ya sea que seas o no empresario. Y si no eres empresario, eres un trabajador, encuéntrale sentido también a tu vida, a lo que haces, donde estás, ponle ganas, ponle el gusto. Lo vas a hacer bien, y si no lo haces bien, pide ayuda, alguien te va a ayudar. Pero yo estoy seguro que lo vas a hacer bien cuando lo haces de todo corazón, porque es algo bueno para alguien más. O sea, yo no estoy en un trabajo solo por el salario, ¿no? Y eso, si estás así en tu trabajo solo por el salario, perdóname, te recomiendo que renuncies, porque no estás siendo feliz, ¿no? Encuéntrale ese sentido, a eso voy con el propósito también, ¿no? A eso, y entonces, para encerrar todo esto, es que miren, si el cristiano ama a Dios, acepta a Jesús en su corazón, ¿no? Entonces, se abre una nueva etapa, ¿no? Y le encuentra de verdad ese sentido, ¿no? Para vivir y para las cosas que hace. Y incluso esta pandemia, pues, ok, es una pandemia, sí, estamos esperados todos, pero ya no miro las cosas por dinero, por interés solamente, ¿no? Sino que estoy yo esperando un mundo mejor. De hecho, somos extranjeros en estas tierras. Y lo que nos queda, ¿qué? Es ayudar a muchos más. Hay mucho por hacer. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Oiga, y mi mal no es nada. Al lado de otros que les falta un brazo y otros que ya han salido de una caída con el virus ahora, con la pandemia. Y hay mucho por hacer, ¿no? Claro. Entonces, eso de verdad nos va a ayudar, nos va a dar también sentido. Y Dios bendice. O sea, tú no te preocupes de las ganancias. Dios te va a bendecir. Créeme, si eres un mayordomo fiel, tranquilo nomás o tranquila nomás, ¿no? Muchas gracias por esta interesante conexión que podemos hacer con el fundamento bíblico o el origen del amor y esta parte de la innovación, pero sobre todo la parte práctica, que es sustancial. Poner la fe en acción. Tenemos saludos también de Ana Martínez desde Reynosa, Tamaulipas. Y un saludo especial con aprecio para el doctor Niño desde la Universidad de Lindavista de parte de Ronald Oswaldo Pérez Torres. Hemos llegado ya a los últimos minutos del programa y tenemos muchísimo más material aquí para hablar. Pero a mí me gustaría que pudiéramos resumir en tres palabras concretas que usted lo dijo, la mecánica o el proceso de la innovación. Esta inspiración, pero recordar que esta inspiración proviene de habernos conectado primero con Dios, haber aceptado su regalo de gracia y en consecuencia amarme, por consiguiente amo a mi prójimo. Y buscar, buscar a nuestro alrededor. Allí donde estás tú, al lado hay alguien que tiene una necesidad y tal vez no la has identificado. Tal vez no has tenido el tiempo y la oportunidad de preguntarle. Aprovechen, observen, a veces las personas no necesariamente levantamos la mano y decimos, me está pasando esto, pero hay que observar para poder identificar dónde está esa necesidad. Arropémonos de esa fe y digamos, voy a colaborar para resolver esa necesidad. A lo mejor no sabes, a lo mejor no tienes idea. Ya, búscate a alguien que te asesore, consigue, porque tú ya tienes allí la motivación. Dale para adelante. Y como nos dijo el doctor Niño, empieza a probar y probar y probar hasta que compruebes que ese problema existe, se puede resolver y sigue iterando, sigue iterando. Pasa de la parte de la inspiración, pasa la parte de generar una solución y por supuesto, ponla en práctica, implementala. No solamente te vas a beneficiar tú, vas a beneficiar a muchas personas y eso te va a traer también a ti mucha satisfacción, el conocer tu propósito de vida. Doctor Niño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Querida audiencia, nos vemos la próxima semana con otro programa muy, muy interesante. Hablaremos sobre la investigación en nuestra vida cotidiana. Los esperamos aquí en Aroma a Negocios.